Este septiembre y octubre celebra el mes nacional de prevención con seguro de vida y el mes de la herencia hispana tomando acción para proteger a tu familia. Cada familia necesita un plan de acción en caso de que ocurra alguna tragedia y ese plan de acción es un seguro de vida. Pon tu vida y tu familia en buenas manos con Allstate. Llama a Diego Hernández, representante de Allstate, que te ayudará en tu idioma a asegurar el futuro de tu familia. Llama hoy al 303-949-7444. El número de Diego Hernández, representante de Allstate, es 303-949-7444. ¡Gracias!